Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, estimadas amigas, estimados amigos, qué gusto de saludarles. Bienvenidas, bienvenidos, sorteos en vivo, Lotería, junto a Camila Chuller. ¿Cómo estás, Camila? ¿Cómo te va? Muy bien, Sergio, feliz de acompañarte en este sorteo de quino número 2613. En este día, domingo 12 de junio de 2022, en que saludamos a nuestra notario, señorita Olaya Ferrada Garrido. ¿Cómo están? Buenas noches. Nuestra notario, previamente al sorteo de hoy, ha certificado en acta la balota que vamos a utilizar en cada una de las tómbolas de este sorteo de quino de lotería, ¿correcto? Y el monto lo vemos ahí en pantalla, son 3.800 millones de pesos, total estimado a repartir. Y estamos listos para comenzar, señorita notario, le invito a tomar ubicación. Son las 22 con 31 minutos, nos ubicamos al ladito de esta tómbola, Camila, porque comenzamos ya nuestra primera categoría, se llama quino y trae un monto de atención, 230 millones de pesos. Que le vaya muy bien, mucha suerte. Primera balota, ya la tenemos, número 12. Balota número 4. La siguiente es la número 17. 7, 1, 19, número 5, la siguiente balota y viene el número 13, 11, 16, estamos en la categoría quino, la siguiente balota, 22, 7, Siguiente balota, la estamos esperando, ahí viene la número 8. Buscamos ya la penúltima balota de esta categoría. Ahí la tenemos, la número 20. Atentas, atentos, que nos vamos a buscar 230 millones de pesos con esta última balota. Ahí está, la última y la balota número 6. Estamos listos, Cami, vamos entonces a reiterar los números ganadores. Vamos. 12, 4, 17, 1, 19, 5, 13, 11, 16, 22, 7, 8, 20, 6. Bien, así estamos dando comienzo a nuestro sorteo de esta noche de domingo, que esperamos sinceramente sea su noche de suerte. Para eso los invitamos a jugar quino con todo y así tienen más opciones de convertirse en millonaria o millonario con nuestras categorías. Requino, chanchito regalón, combo marraqueta y nuestro chavo jefe por 50 años heredables, con un sueldo de un millón de pesos y también dos millones de pesos. Comenzamos con nuestro requino. Así nos vamos entonces con el requino cuando son las 22 horas con 34 minutos. Le comento de inmediato cuál es el monto de esta categoría. Ojo, atención, 200 millones de pesos pueden ser suyos. Que le vaya muy bien. Comenzamos y ya tenemos la primera balota número 20. 7. Número 10. 1. Número 4. 19. Siguiente balota y viene la número 13. Número 13. 25. 22. 6. 16. 22. 26. 27. 26. 27. 28. Siguiente balota, número 11, la penúltima. Y nos vamos a buscar la cantidad de, atención, estamos en el requino por 200 millones de pesos con esta última balota que es la número 3. Estamos listos, Cami, vamos a reiterar los números ganadores. Aquí están. 20, 7, 10, 1, 4, 19, 13, 25, 22, 18, 21, 6, 11, 3. Muy bien, seguimos avanzando, son exactamente las 22 con 37 minutos en punto. Momento exacto para saludar a nuestro regalón. Sigue engordando nuestro chanchito regalón y lo único que quiere es regalonear a todas las familias chilenas. Ojo y mucha suerte con sus 14 números. Y también con el monto, atención, 1,450 millones de pesos pueden ser suyos, ¿por qué no? Que le vaya muy bien. Mucha suerte. Comenzamos a las 22.37 y ya se viene la primera balota. Número 4. Número 12. La siguiente, ahí viene, ahí la vemos, la número 22. Balota número 3. 19. Número 9. Número 9. 23. Siguiente balota, número catorce. Y ahora la balota número veinte. Veintiuno. Uno. Diecisiete. Se nos viene ya la penúltima balota del chanchito regalón. Es la balota número seis. Aténtase, atento que nos vamos a buscar mil cuatrocientos cincuenta millones de pesos. La última balota es la número dieciséis. Bien, estamos listos, Carmen. Vamos entonces a reiterar los números ganadores. Cuatro, doce, veintidós, tres, diecinueve, nueve, veintitrés, catorce, veinte, veintiuno, uno, diecisiete, seis, dieciséis. Y nuestro siguiente saludo, nuestro siguiente mensaje es para usted, futura mamita, para usted también, futuro papá. Escuchen atentamente. Pongan mucha atención a este mensaje porque seguro que el niño que viene en camino viene con la marraqueta bajo el brazo y tremendos premios. Una casa, un auto y un sueldo de quinientos mil pesos todos los meses por diez años. Mucha suerte con nuestro combo marraqueta. Comenzamos entonces el combo marraqueta a las veintidós horas con cuarenta minutos. La balota es en la tómbola, la activamos de inmediato. Le decimos mucha suerte y comenzamos. Ya tenemos la primera balota dieciséis. Ocho. Balota número dos. Veintiuno. Diecisiete. Número tres. Once. Veinte. Balota número seis. Número trece. Número trece. Cinco. Uno. Penúltima balota número cuatro. Y nos vamos a buscar la última balota del combo marraqueta. Y la última es la balota número veintidós. Bien, estamos listos. Cami, vamos a comenzar con el recuento. Atención, reiteramos números ganadores. Dieciséis, ocho, dos, veintiuno, diecisiete, tres, once, veinte, seis, trece, cinco, uno, cuatro, veintidós. Bien, vamos a continuar. Son las veintidós horas con cuarenta y dos minutos. Y si jugó Kino con todo. Bueno, prepárese ahora para gritar con todas sus ganas. Chao, jefe. Comenzamos a soñar con nuestro chao, jefe. Y lo hacemos con un sueldo de un millón de pesos mensuales por cincuenta años. Y ojo que son heredables. Mucha suerte. Que le vaya muy bien. Nos subamos a este deseo de buena suerte. Las balotas ya en la tómbola. La activamos. Y comenzamos. Exactamente a las veintidós con cuarenta y tres minutos ahora. Y ya tenemos la primera balota. Número cuatro. Número cuatro. Dieciséis. Veintiuno. Número doce. Veinticuatro. Balota número tres. Veintitrés. Número veintidós. Veinticuatro. 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 Siete Siguiente balota Ahí la tenemos, la número catorce ¿Cuál será la última balota? La estamos esperando Ahí viene, la última es la balota número veinte Estamos listos, tenemos los números ganadores Vamos entonces a reiterarlos Atención Cuatro, dieciséis, veintiuno, doce, veinticuatro, tres, veintitrés, veintidós, cinco, quince, trece, siete, catorce, veinte Bien, vamos a continuar avanzando La invitación de esta obra es para seguir soñando Por supuesto que sí, seguimos soñando con nuestro chavo jefe Y esta vez lo hacemos con un sueldo de dos millones de pesos mensuales También por cincuenta años y también heredables Que le vaya muy bien Así es, que le vaya muy, muy bien Comenzamos a las veintidós con cuarenta y cinco minutos Balotas en la tómbola La activamos Le decimos por cierto, mucha suerte Y comenzamos con la balota número ocho Dieciséis Balota número seis Veintitrés Veintiuno Número veinticinco Diez La siguiente es la número catorce Número doce Once Diecinueve Balota número nueve Número cuatro La penúltima La penúltima Atentas y atentos Buscamos la última balota Chao jefe Cincuenta años Heredables Por dos millones de pesos Todos los meses Ahí está La última es la número siete Y estamos listos ya Camil para comenzar con el recuento De los números Ganadores Ocho Dieciséis Seis Veintitrés Veintiuno Veinticinco Diez Catorce Doce Once Diecinueve Nueve Cuatro Siete Y bien ya estamos llegando al final de nuestro sorteo de esta noche de domingo Camila Claro que sí pero antes de despedirnos y como siempre los invitamos a unirse al club quino porque puede que se estén perdiendo de muchos beneficios Así es junte puntos con su root y gane siempre Cualquier información adicional que necesite o si quieres jugar su quino online debe ingresar a nuestro sitio web www.lotteria.cl Además les recordamos que pueden revisar los videos de los sorteos en www.sorteosenvivo.cl y en el canal de youtube de lotería de concepción Estimadas amigas estimados amigos estamos llegando así al final de nuestro sorteo número dos mil seiscientos trece de quino de lotería correspondiente este día domingo doce de junio de dos mil veintidós esta noche con nuestra notario señorita Olaya Ferrada Garrido Y cuando son las veintidós con exactamente cuarenta y nueve minutos nos vamos Que tengan buenas noches Buenas semanas, chao